Bueno amigos, ya es todo de comenzar con la competencia musical aquí en Monster High y para eso tenemos a un invitado especial de Ever After High, Lizzie Heard que competirá contra Laguna Blue y recuerden votar en comentarios por cuál será la ganadora y ahora sí, ¡Puncha de Jail! ¡Puncha de Jail! ¡Puncha de Jail! ¡Puncha de Jail! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos! Ven, por aquí se abre esta puerta. Y abrimos la otra. ¡Y miren cuántos accesorios trae! ¡Uy! Estoy súper emocionada para poder jugar con él. ¡Uy! Se me cayó. Disculpen, es que pesa mucho. Y es que hay muchos accesorios. ¿Qué creen? ¿Los sacamos ya? ¡Pues vamos allá! Bueno, en las paredes trae sillas y mesas. Y ahora vamos a empezar a armar el playset. Primeramente vamos a ver esta silla que viene con el playset. ¡Miren cuántos detalles! Muchas telarañas de Monster High. Y todo color dorado. Como me gusta ese color. Y creo que se le puede remover la base. Vamos a dejarla por aquí. Y seguimos con estos dos adornitos que son como telarañas con alitas. Y creo que son para colgarlas en el escenario, para adornarlo. ¿Ok? Seguimos con estos dos tragos. Miren qué cómico porque tienen alas y son transparentes. Y tienen un sorbete cada uno. Y tienen una basecita debajo, ¿ven? Para poderla poner en un huequito que hay aquí en la mesita. Y así no se te caen. Muy cómodo. Seguimos con la... Vamos a ver a la muñeca espectra. Miren qué linda está esta muñeca. Es completamente blanca y su cabeza es súper suave. Y me encanta el vestido que trae. Miren qué detalle. Ella tiene las manos color transparente. O sea, no tiene color. Y el vestido es morado con cadenitas doradas. A huevo con su cinturón. Que se le puede retirar. Miren las piernas blancas. Pero en los pies no tiene pintura. O sea, es transparente. Y ven los zapatos. Son a huevo con su cinturón. Y el de la decoración de su vestido. Vamos a quitárselos. Miren qué bellos están estos zapatos. Preciosos. Me súper encantan. Y son súper suavecitos. Como de silicona. Esta muñeca me gusta bastante. Y el color de pelo, por favor. Fascinante. Seguimos con la mesa de DJ. Miren cuántos detalles. A combinación con la silla, ¿no creen? Y esta parte es para poder poner a la muñeca y que no se te caiga. Qué cómodo es. Y miren cuántos detalles. Parecen reales los equipos de DJ. Y los discos. Me encanta. Vamos a poner a la muñeca a ver cómo queda. Bueno, la verdad es que está un poco amplio. No queda ajustado, pero se puede usar perfectamente. Seguimos con estas dos manos. Estas dos garras aterradoras. Y es para... Las ponemos aquí. Y creo que ahí se pone la computadora. Miren la computadora aquí. Y este parece que es el programa de edición de música que ella usa. Y miren los detalles del teclado. Súper bonito. Y miren el botón de encender y apagar. Es la calabelita de Monster High. Y aquí tenemos la calabelita también. Y no se puede cerrar. Vamos a ponerla en su paz. Ok. Y seguimos con un par de audífonos. Por supuesto, no puede ser DJ sin audífonos. Y de color dorado. Vamos a ponérselos. Ok. Y yo creo que ya Spectre está lista para hacer música. Pero todavía nos quedan este par de bafles o bocinas. Son de color rosa y miren cuántas telarañas. Y muchos. Miren las bocinas, la parte de bordizar la música. Creo que se pueden quitar. Y son súper detalladas. Parecen reales, ¿no creen? Y tenemos dos para que la música salga mucho mejor. Vamos a ponerla por aquí. Y por último, trae este lazo con decoraciones de gatito o de murciélago. No sé. No estoy segura. Y son para ponérselas al playset cuando lo cierras. Y adornarlo con un toque un poco más femenino. Bueno amiguitos, esto es todo por hoy. Díganme en comentarios qué creen del playset. Si les gustó la muñeca. Si les gustó la historia anterior. Y recuerden votar por cuál de las muñecas quieren que sea la ganadora. De la competencia musical. Y recuerden, si les gustó el video, pues denle like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Y así nunca más estarás aburrido. Antes de irme, quiero mandarle un enorme beso a Carolina Montero. A su mamá Viviana. Y a su hermanita Daniela. También otro grandísimo para Chris Barbie Cuevas. Y para Sofía Gabriela. Y no me olvido de Sky Wishes. También te mando un fuerte beso. Bye bye. Nos vemos mañana en el próximo video. No te lo pierdas.